hola hola queridísima familia que tal como están aquí estamos nuevamente con un nuevo vídeo y en este vídeo nos agarró la noche a ver a la noche porque el pollo no se dejaba agarrar y todo eso pues nos agarró la noche y este pollito para qué va a ser pues para comer para llamar para comer y para qué más va a ser pues bueno y ahora para qué se está preparando dígame y fútbol o entonces yo no voy a ir y no voy a ir porque no me van a llevar fíjense que los sujetores así que hagamos le cuelga para que me lleven y aquí estamos compartiendo con todos ustedes un dedito más en esta ocasión en esta hora se está preparando pues el poquito que se va a llevar porque mañana va a ser un día de campo un día de fiesta y dónde van a ir porque no se sabe si dan permiso ya ah de verdad y la tati va a ir no va a ser tati bueno está bien entonces al cabo que ni quería ir no quería ir porque no puedo pero aquí estamos compartiendo con todos ustedes en esta hora pues el primer videíto verdad de esta de esta caravana de este viaje que se va a emprender para mañana pues yo no voy a ir porque tengo que trabajar no me dieron permiso en el trabajo así es que me tocó quedarme en casa chupa los huesos pero por lo demás queremos decirle siempre verdad gracias a ustedes poder olvidar los desapoyos saludos bendiciones para todos otras lindas personas que siempre están pendientes y comentando en cada uno de los vídeos y mientras haré por aquí está preparado en la preparación del pollo para que todo limpiando y todo eso verdad entonces por allá tenemos que hacer y también que está haciendo otras cositas vamos a ir por ahí a ver qué es lo que está haciendo y la tarde que se me hizo hola a la vez traes tu pollo también no es pollo y que es a la pelota saludo pues saludo pues venite vengo sepa ya acá vamos a seguir compartiendo con todos ustedes en esta hora por acá ya que pues que se me hizo hola hola de hambre pues entonces aquí estamos compartiendo con todos ustedes un verito más en esta ocasión mire hoy tengo señas que he cocinado dicen alguien así cuando es así ve a la garganta mañosa ajá como que debajo el comal ha estado le dicen ajá que no lo hagas así deja si yo creo que está muy chiquito ajá este ajá si necesita otro más grande ajá así que aquí estamos compartiendo en esta hora verdad acá pues con todos ustedes ya que se ha dado la oportunidad y la ocasión de empezar a grabar es que quiere y que le hace como le hace apuérgatela mamá como le hace bueno así que estamos compartiendo aquí que me llené la frente de ti que lo ve no así es que bueno una un lugar donde pues van a ir mañana verdad o sea sí así es es primera vez que vamos a ir ahí sí es al lado de de guatemala ajá pero no en guatemala no en guate o sea que es en la carretera a la echadura pero mañana van a darse cuenta ustedes verdad de qué es dígame no ah usted puede huila huila sí y dígame hecho pasamos hará darles no tú tener a pena usted puedes y ahí si bien le hace no hace pues como es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? No me voy a decir cómo es. Muévase, pues, quiero ver cómo es. Nah, si no es. Así que aquí estamos compartiendo con todos ustedes en esta ocasión, en esta hora ya nochecita. Como decíamos al principio, es que los agarré a la noche porque el pollo no se dejaba agarrar, fíjese. Sí. Cállese, que correpiando por un lado y por otro el pollo, ¿y qué cree que se dejaba agarrar? Ajá. Hasta que por fin lo logramos agarrar. Sí. Al señor pollero, díganme usted, ¿por qué se echa en agua a la verdura? Para que no se reseque. Ah. Entonces, cuando uno anda reseco por el viento, así va. Ajá. Es bueno, dice, meter en un guacal también uno. No, lo que pasa es que cuando hay viento y usted se siente todo reseco porque la piel toda reseca, lo que tiene que hacer es tomar agua. Ah, yo creí que meterse en un guacal uno también. No, hombre. Tiene que tomar bastante agua. Ah. Ah, de verdad. Y si se reseca porque no ha tomado mucha agua. Mmm. Ya. Lo recomendado es tomar doce vasos de agua en el día. Mmm. Y una vez que solo dos, toma tres cerca. Sí, sí, sí. Sí, tiene que hacer. Bueno, tiene que seguir y lo toman todos. Por ejemplo. Ustedes toman un galón. Un galón. Ajá. Y yo que quizás en todo el día medio galón, me toco. Un galón de agua. ¿Por qué no toco? No le digo. Ah, pues ahí es la que estábamos hablando, que no toman dos vasos. Ni dos vasos de agua se toma a ustedes. No, a veces se me olvida tomar agua. Es tanto oficio. No me olvida. Y no le da sed. No, a veces no. No da sed. De verdad. No le da sed. Y a veces sí, a veces sí a cada rato toma, pero a veces no, ni me acuerdo del agua. Mmm. Y si yo siento que andan en movimiento, más me da sed, fíjese. Y me dan ganas de tomar agua. Pero ustedes andan en movimiento y no le da sed. No me da sed. No me da sed. No le da sed. Bueno. Siento que yo también hay días que no me alcanza el galón que está en la refri, el galón de agua. Y hay días que usted se ha fijado y que así como lo deja, se lo viene allá. Sí, es cierto. Viste que pasó ocho horas fuera de la casa. Ajá. Y en ocho horas usted no toma ni un vaso con agua. Está seria la situación. Ah, pues se va a resecar. Tome agua. Sí. No, si el mal uno se lo hace, pero como... Es todo bueno. Como todo buen cerrado le añade y se une burro. Sí, pues. Ay, hombre. También un saludito para Patricia Moreno. Patricia Moreno. Le dije que la iba a saludar en el video de donde estábamos comiendo el pavo. Pero. Es que puede estar ahí con los invitados y todo. Con toda la familia. Más que como nunca casi vienen, va. Pues sí. Había que aprovechar hasta lo último. Más que ya la flor ya andaba en las últimas. Ya va a reventar la flor. Ya va a reventar la flor. Y ella se apurra, mire. ¿Por qué? Porque fíjese que dice que es de la mañana. Bueno, ¿en qué estábamos entonces? En que la flor es... Una granidad de usted, va. Va, pero fíjese que le pone chispa, fíjese. ¿A qué? O sea, ella se pone a hablar, le quiero decir. No, pues sí. Últimamente no tiene pena, va. Ajá. No, lo que pasa es que fíjese que desde la mañana andaba con dolores, ya. A ver, rápido. Y no se quiso ir para el hospital. Quería venir a comer. Quería venir a comer el pavo. Jajajaja. Pabrecita. Sí. Ay, Dios mío. Pero primero Dios va a que no le va a hacer daño. Cabal. Sí, así es. Que dijeron que nos iban a avisar y la llevaban. Y la convencían, porque yo le dije que la convencieran, que fuera. Sí. A ustedes hubieran dicho, la quintojésima convención. Me hubiera dicho usted. Quintojésima. Bueno, así que aquí estamos en la preparación de los... Este, de la verdura. Para el pollito. O sea, es lo que se está preparando para llevar el día de mañana. ¿Verdad? Así que... A usted y a papá chico, aquí le va a quedar su porción. Mire, pues mejor todavía. Si lo comemos, nomás esté. Así es que, por lo demás, este... Les decimos, pues, a toditas, nuestras lindas personas que siempre están allí. Pendientes. Saluditos muy especiales para toditos. Los que siempre nos ven. Y los que se van suscribiendo también. Les agradecemos, ¿verdad? Por su... Apoyo. Audiencia. Y por su apoyo que siempre tienen por ahí, ¿verdad? Siempre diciendo... Yo soy la primera en comentar, dicen veces alguien fije. Así que, les agradecemos, ¿verdad? Grandemente. Así es que solamente quiero decirles a todos, ¿verdad? Yo creo que, pues, la preparación del pollo creo que va a ser... Quizás, ya está cuando ya esté listo todo. Ya, quizás, cuando vayan de camino, quizás, va. No, ahorita lo vamos a hacer, no. Mañana salimos a las 7 de la mañana, supuestamente. Va. Como todo buen salvadoreño, ya ves que... Ya. Una hora después. Una hora después. Va. Así es que, saluditos, bendiciones para todos y nos vamos a ver en otro video. Espérense todavía, porque esto todavía continúa, todavía falta. Saluditos para todos.